En Zaragoza siempre está pasando algo genial. En cualquier momento, en cualquier esquina y a pie de calle, te van a sorprender la genialidad de sus artistas, su chispa creativa, el placer de aprender algo, la huella del pasado, su cultura urbana palpitante, su diversión y su buen comer. Y todo a cuatro pasos. Porque Zaragoza tiene mucho genio. Échate a la calle, olvida lo más típico y piérdete entre su gente. Porque lo mejor de Zaragoza son las personas, directas pero cariñosas, con algo de surrealistas, un vocabulario que quizá a veces no entiendas y un sentido del humor muy particular. En Zaragoza vas a formar parte de algo genial. Porque Zaragoza es lo que tiene mucho genio. Zaragoza tiene mucho genio. Descúbrelo en sus calles.